Desde la Alcaldía de Bogotá y específicamente desde la Secretaría de Gobierno, se viene trabajando arduamente en temas de derechos humanos. Venimos trabajando en una política pública de derechos humanos que se materializa en acciones afirmativas, en resultados concretos. Es muy significativo que en esta fecha hayamos instalado por primera vez este Comité de Prevención, le vamos a apuntar a prevenir violencias, violencias de muchos tipos. El proyecto Guardianes del Fucha, con el que recuperamos socialmente la ronda del río Fucha en nuestra localidad. El segundo proyecto fue clubes barriales para niñas y niños. No solo hablamos de derechos humanos, sino también de los deberes humanos que tenemos con el resto de la población, con el resto de los seres humanos. El hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género diferente, el hecho de tener un color de piel diferente, de pensar diferente, de tener un culto religioso diferente, no implica que no seamos seres humanos.